Se inaugura el programa cultural en cuatro comisarías tecas, ante la presencia de decenas de jaraneros. Se inauguró el programa Jarana en tu comunidad. Gabriel Cámara Mejía señaló que se impartirán clases de jaran en las comisarías de Quinil, Canca, Ticum y Tiscuitún. Este vale es una manifestación viva de la cultura yucateca, y el programa consiste en mantener vivas nuestras tradiciones, dijo. El pasado viernes por la noche se inició el programa Jarana en tu comunidad, y al evento asistieron jaraneros de Canca, Ticum, Quinil y Tiscuitún. Las clases de jarana se impartirán de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Este vale es una manifestación viva de nuestra cultura yucateca. El programa es a fin de aprender, compartir y disfrutar la jarana, agregó Cámara Mejía. El profesor de jarana señaló que esperan que unos 300 jaraneros de las cuatro comisarías se inscriban en el programa. La familia Cámara Mejía inició el proyecto hace seis años y actualmente las autoridades lo adoptaron. La síndico municipal, Fabiola Suárez Pargues comentó que sería bueno expandir las clases de jarana a otras comisarías. Luego de la inauguración, los jaraneros bailaron algunas piezas en los corredores del Palacio Municipal, Arnulfo Pera. ¡Gracias!